Una, comillas, particular petición hizo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al comentar los efectos que, de acuerdo a él, está generando la guerra comercial entre Estados Unidos y China en la economía nacional. La autoridad pidió a religiosas del hogar Niño Jesús rezar. Por ejemplo, si se solucionara la guerra comercial, tendríamos muy probablemente un aumento del precio del cobre y una caída del tipo de cambio. Eso ocurriría. Ahora, eso sería esperarlo. Así que yo también le voy a pedir aquí a las madres que, por favor, nos ayuden a que la guerra comercial, a que recen por la guerra comercial. No sé si lo están rezando por la guerra comercial. Eso. Que se solucione la guerra comercial porque a usted le gusta la paz. Paz comercial. Eso es lo que es.